Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vita Solís y estamos a punto de grabar un cine minuto con tres personas como crew, un minuto máximo de duración y sin salir de casa. Este reto fue organizado por una cuenta de Instagram llamada Indie Filmmakers. Gracias por ver el video. Y bueno, son las 12.22 y nosotros estamos a punto de terminar esto. Nos quedan cuatro planos más. Estamos seteando el último espacio. ¡Suscríbete al canal!